Dijo la luna que tiene celos de ti Porque la miro diferente desde que te conocí en ninguna Me encontré lo que encontré en ti Porque como tú me besas yo te juro que me siento en la luna Que tiene celos de ti Porque la miro diferente desde que te conocí en ninguna